Histórica, según las versiones de nuestros pioneros de la solidaridad, nos cuentan que por allá de los años 60, el reverendo padre Eliseo Arias Carrión, párroco de este lugar, inició los actos de solidaridad, haciendo que los niños de la Escuela Parroquial, hoy Nuestra Señora de Rosario, los días viernes lleven una porción de alimentos para compartir con las personas más necesitadas, sembrando así la semilla de la solidaridad. Pasa el tiempo y surge el pueblo, y con sus necesidades, pero una persona piensa y dice, hay que hacer algo por los demás, por aquel enfermo, por aquel desvalido, por aquel que perdió todo. Me refiero a la señora María Clementina Huele, que junto a su esposo aproximadamente el domingo 30 de agosto del año 1981, por primera vez cobijados por el tricolor nacional desde el interior del mercado antiguo, hoy Bahía 24 de mayo solicitan el apoyo económico para un caballero que estaba enfermo, que no recordamos el nombre, pero que muy agradecido recibió el apoyo del pueblo. Seguidamente, se unen a este acto solidario la señora Paula María Inés de Queiroa Cano, y el señor Julio Benavides, que también laboraban en el interior del mercado. Y ya juntos, piden el apoyo del señor Emilio Herrera, quien desde entonces tenía su taller de radio técnico, y poseía una cocina de alto guardante, empezando desde este modo a animar, y a solicitar el apoyo económico para las personas que más lo necesitan. Convovido por una bonita experiencia de solidaridad, recibida en la ciudad de Machado, se une al gran equipo de solidaridad, el señor José Adolfo Jiménez Ávila, más conocido como el Chiquito, quien se apropia de la labor solidaria del cantón Catamaya. Por grandes personajes como Gruber Quinde, Panfilio Paucar, Francisco Cordórez, Richard Reyes, Nacho Reyes, Francisco Tunguillo, Gerardo Cruz, Ruth Beatriz Quito, Coronel, Isabel Vuelen, Isabel Vuelen, Flavio Swin Vuelen, Romero Swin Vuelen, Yacenia Swin Vuelen, Rivas José, Erwin Torres, Iván, y otros más, que la frágil memoria, no lo, no lo, permite, pero que Dios, de lo alto, derrama bendiciones a todos, en los días, por su entrega al propio. El 15 de junio del 2008, por primera vez, se organizan todos los voluntarios de este grupo de amigos, llamado, hasta pocos días atrás, Grupo de Solidaridad Divino Niño, para constituirse en una organización jurídica denominada Asociación de Asistencia Social Divino Niño, en la cual participaron los señores Gonzaga Jaramillo, Víctor Adalino, Merino Emiliano Vicente, Jiménez Dávila José Adolfo, Swin Medina Julio José, Swin Vuelen Carmita, y Aquelina, Escobar Mora Esperanza, de Jesús, Peña San Martín, Liliana Rora, Castillo Córdoba, Elia Carina, Asanza Neira, Vicente Gerardo, Sánchez Azuero Darkin, Roberto, Berrú, Pinson Rosana, Yanete, Swin Willy, Flavio Albuerto, Loyola Ochoa, Manuel Fernando, Rivas Fálvarez José Marcelo, Cruz Espinosa, Gerardo Alcíbar, Jiménez Guapanta José Leonardo, Lamanqui Monge Teresa de Jesús, Swin Vueler Robben Arbito, Vueler Ruki María Clemente, Clementina, Herrera Estrada Teresa Isabel, Figueroa Cano Héctor Benigno, Montaño Dolores, Flores Limpia, Palacios, Montaño Germania Paulina, Salazar Bermúdez, Francisco José Lito, Martínez Carrillo Gloria María, Mazasoto Flor María, Quinte Rocillo Juan Agustín, Ordóñez Camacho Plinio Augusto, Ruiz Benemeo Antonio Pericero, Carrión Córdoba Carlos, Paucar Lavo Confilio Bordóñez, Swin Francisco Javier, Swin Vueler Yacenia Amparito y Torres Iván Erwin, quedando integrada la directiva de la siguiente manera. Presidente, señor José Adolfo Jiménez Lávila, vicepresidente, señorita Liliana Peña San Martín, secretario, licenciado Erwin Torres Iván, tesorero, señor Víctor Gonzaga, vocales principales, señor Carlos Carrión, señorita Carina Castillo, señor Vicente Merino, vocales suplentes, señor Julio Swin Medina, señor Confilio Paucarra, señor Fabio Swin. Esta directiva inicia los trámenes de elaboración de estatutos, pero en ese entonces el Ministerio de Bienestar Social ponía como requisito indispensable tener como patrimonio la cantidad mínima de 4 mil dólares, cantidad que era imposible tenerla, porque este grupo de personas ha venido y viene colaborando voluntariamente para servir a los demás sin recibir ni aportar dinero a él. Portadas las aspiraciones de alcanzar la vida jurídica, son pocos los que los que perseveraron en el grupo de solidaridad, porque todos los domingos había alguien que extendía la mano al generoso pueblo de Catamayo, pero motivados por el noble calor urbano entregado al prójimo, al más necesitado, esta directiva no se queda quieta y emprende en la consecución de la amplificación y lograda se logra comprar dos cajas de amplificación que hasta hoy presentan su servicio idóneamente. Finalmente, con el objetivo de lograr la personería jurídica del grupo de solidaridad y convertirse en la asociación de asistencia social en el barrio San Antonio a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciséis se reúnen los siguientes señores Berrupinson Rosada José Anel Cruz Espinosa Gerardo Alcíbar Jiménez Davila José Adorno Ordóñez Suín Francisco Javier Pauca Lavo José Confidio Quito Coronel Rivas Álvarez José Marceno Ruiz Berreo Antonio Eliseo Suín Medina Julio Suín Huele Tarnita Yageline Suín Huele Flavio Alberto Suín Huele Yacenia Amparito Torres Ivano Erwin Trujillo Luis Francisco Huele Ruque María Clementina y Huele Tránsito Isabel Para Renovar La Directiva Se inicia Los Tránsitos De Legalización En el Ministerio De Instrucción Económica Social Mies Para Bocúa Después De las Votaciones Quedó La Directiva Provisional De la Siguiente Marea Presidente Licenciado Erwin Torres Ivano Vicepresidente Señor José Marcelo Rivas Pármales Secretario Señor Luis Francisco Trujillo Tesorera Señora Carmita Yageline Suín Huele Vocales Principales Primer Vocal Señor Julio Suín Benina Segundo Vocal Señor José Adolfo Jiménez Dávila Tercer Vocal Señor Flavio Alberto Suín Huele Suplentes Señora Tránsito Isabel Huele Señora Rosana Janel Perú Tinson Señor Francisco Javier Ordóñez Suño La misma que inicia las gestiones de legalización con la elaboración de los estatutos en sesiones coordinarias del 15 y 29 de marzo del año 2016 con la ayuda de Dios y los funcionarios del Mies el añorado sueño de este grupo de amigos se hizo realidad el día jueves 30 de junio del presente motivo por el Juan estamos aquí reunidos para agradecerles a todos ustedes de manera muy singular a quienes dieron el primer paso para ayudar a los demás señoras y señores de manera que se